¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pues sale mucho más rentable. 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 Vale, a ver... No, pues sale mucho más rentable. 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 Uno es... Esperate. Este... ¿Cuál me sale más rentable, tío? ¿Cuál me sale? ¿Cuál me sale? ¿Cuál me sale? No renta mucho. No renta mucho más que este. 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 No renta mucho más que este.